Música 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 ¿Cuántos pinches de chequecitos te aventaste? ¿Cuántos? Ay yo soy aquel Te sentías magnático de tu puta madre Y firme y firme cheques Y valiendo verga ¿No? Y ahorita ya que te los vienen a cobrar Y a cobrar y a cobrar Y a cobrar ¿No? Espérame tantito wey ¿No? Puta te mandan a la verga la vieja padrino Así es Y anda sufriendo wey No mames aquí hay un chingo Agárrate a la que sea Igual está de loca que la tuya Solamente una loca se queda con un borracho Que la ha golpeado y que la ha humillado wey Una señora cuerda wey Dice al primer cachetadón Sácate a la abeja wey Ah no pero con mi amor va a cambiar Yo lo voy a hacer cambiar Todo va a estar bien Es que lo agarré en mal momento Lo agarré en muy mal momento Cuando la realidad es que no Hace rato el tema que tratamos Era la infidelidad Yo les preguntaba Para ti que es la infidelidad Y cada quien dio su punto de vista Y todas coincidían En que el problema era de uno La infidelidad venía de uno Y yo le decía Si efectivamente la infidelidad viene de uno Y muchas veces no es porque te falte algo Que te esté dando la pareja O que no te esté dando la pareja Siempre y sencillamente que tú no estás a gusto Con lo que eres Yo siempre he dicho Los hombres son infieles por dos razones Por una baja autoestima Y porque son putitos Y no lo quieren aceptar Un güey que es homosexual reprimido Va a querer coger con veinte Con cincuenta Para reafirmar que es hombre Un güey que en su casa le dice No más vales verga para coger Y una pinche socotroja le diga Ay mi rey Nunca había pasado una noche como esta ¿No? Otra se siente grande Se siente hombre O sea se siente genial Porque en la casa Pa' tus cinco minutos Hijo de tu puta madre ¿No? Mejor ni me hubieras calentado Entonces ¿Por qué viene la infidelidad? Siempre nos hemos sido infieles a nosotros Toda la vida nos hemos sido infieles a nosotros ¿Te acuerdas cuando querías andar con una vieja Y como no pudiste andar con la vieja Anduviste con la vida? Sí Cuando querías andar con un güey Y como no pudiste andar con ese güey Anduviste con el amigo de ese güey O con el hermano de ese güey Para estar cerquita de tu gran amo ¿No? Pero no tuviste los huevos para decir No quiero estar contigo güey Yo quiero estar con tu hermano Bueno hasta te casaste con el hermano güey Bueno hasta te casaste con el hermano güey ¿No? Te casaste y después le fuiste infiel con el que querías O sea fíjate el pedo de la infidelidad güey A veces pensamos que somos infieles a los demás Cuando la realidad es que somos infieles a nosotros ¿Por qué tienes tanto tiempo con la misma pareja si hace mucho tiempo ya no quieres estar con él o con él? No es de poca madre las parejas de fines de semana No mames Nada más cada fin de semana nos vemos ¿No? Y la responsabilidad de tener una pareja No es porque sea toda madre Que nada más estés un fin de semana con una pareja Sino pinche irresponsable culero que eres güey O sea no te quieres aventar el paquete completo Nada más los fines de semana Que chingón cojo No doy gas hijo de tu pinche madre güey Me atienden como rey Porque las putas viejas es lo que hacen Como para que las puedan coger la siguiente semana Las atienden de poca madre ¿No? Pero no te gusta la pinche responsabilidad de vivir con alguien Vivir con alguien es un pedo No mames Levántate temprano Atiéndelo si no quieres que se te vaya ¿No? Chingón bonito Cógetelo como Dios manda ¿No? Mañana tarde y noche Y las veces que el señor quiera ¿No? Plánchale su ropa Este Conquízalo todos los días Hazle de comer su platillo favorito Que cuando llegue a la casa Tú así con un baby doll chingón poca madre Y digas El costro la comida primero mi rey Lo que usted quiera ¿No? Y de todos modos se va a ir ¿Y sabes por qué? Porque hay gente que no sabe qué hacer con tanto No es por tu culpa Es que hay gente que no sabe qué hacer con tanto Toda su vida nunca le dieron nada Y imagínate Llega una vieja que le da todo Puta ¿Qué hace güey? No sabe qué hacer con tanto O viceversa Se va a ir ¿No? Porque eres muy pendeja Y a todo le dices que sí No porque los hombres son un estuche de monedías Que se tienen que estudiar con microscopio O sea Pues tenía un pinche bizcocho güey ¿Por qué la engañó? Pues porque para él era pendeja A todo le decía Sí mi amor Lo que tú digas mi amor Está bien mi amor Sí no hay ningún problema Oye no voy a llegar Sí mi amor No te importa ¿No? Mi amor Te sobo tus piecitos Te doy un masajito en tu espalda Y en otra hija de todo Oye fíjate No importa mi amor No importa Yo te entiendo Yo te compro ¿No? Dice no No necesitas hija de su puta madre A todo dice que sí Dice mi padrina Arjona Dime que no pensando en un sí güey Así me van a dar ganas de conquistar Hija de tu pinche madre A todo dice sí 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 Y va a buscar una que le diga No Oye madrina te he hecho humildad Solo con un padre Yo una madrina Solo por hoy padrino ¿No? Y a tanta insistencia Del no El no dice no ¿Cómo no hijo de su puta madre? ¿No? ¿Pero qué crees Cuando te dice Que sí Se acaba el encanto Se acaba el encanto Por eso las infidelidades Cuestan Muchas Duran poco Y otras duran mucho ¿No? Y esas que duran poco Es justamente porque A los hombres Les pasa exactamente lo mismo Que a las mujeres Cuando tienen depresión Un hombre cuando está en depresión Quiere buscar la conquista ¿No? Y trata de conquistar a otra mujer Y las mujeres cuando estamos en depresión Vamos de compras Comemos chocolate Y dormimos de amar Cuando vamos de compras Porque es lo mismo que le pasa a los hombres Dices estoy en depresión No quiero estar en depresión ¿Qué voy a hacer? Me voy al tianguis a comprar Sí, porque al centro Comercial está pelada ¿No? No voy al tianguis a comprar Y entonces ya empieza Tu pinche dopamina A dar vueltas y vueltas ¿No? Y entonces vas Y te metes al tianguis Y empiezas a abrir Y que me conformo Y terminas el pinche tianguis Y dices Como que me gustó Lo del primer puesto Y te regresas Al primer puesto ¿No? Y entonces dices Ese ¿Qué talla? Siete Porque me voy a poner Y me voy a correr a dieta ¿No? Y te compras El talla siete Se acabó el encanto Y el talla siete Tiene guardado En el ropero Puta Putiaños Es exactamente lo mismo Que les pasa a los hombres En la conquista Cuando la que le dijo No, 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 no Un día le dice que sí Se acabó el encanto Es nada más para que Mi dopamina Lo que al pinche alcohólico No segrega Normalmente ¿No? Me empiece a dar vida Empiece a dar vida ¿Por qué hay tanta apatía En los grupos? Porque ya dejaron De generar Los familia Aparte traen Una pinche depresión De su puta madre Nada más que No les han dicho No les han dicho Los seres humanos A partir de los ocho años Entramos en depresión Comúnmente Por el estilo de vida Que hemos vivido Nosotros los adictos Y Mario no me dejará Mentir que es experto En adicciones Desde los ocho años Por nuestra manera De vivir Nosotros entramos En depresión Vamos a la experiencia Nos sentimos bien Nos presentan Un Dios vivo Que te dice Échale ganas Échale huevos Sí, a huevo Y te inyectan el servicio Y vamos aquí Vamos allá Y vamos a Guadalajara Aunque se quede El puto camión Ahora sí A su madre Yo voy a todas Y 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 entonces tu pinche dopamina Está pero a todo lo que da Pero llega un momento En que trata dopamina Hace que tu pinche cerebro Esté así Y llega un momento Que no hay ninguna conexión Y entonces eso Cuando no hay conexión Puta Empieza el bajón Por eso la gente Deja de servir Por eso la gente Deja de venir Por eso la gente Ya no está a gusto Por eso la gente Quiere hacer revueltas Por eso la gente Tiene un puto desmadre En su vida En su casa En todos lados Y estamos hablando Que una pinche enfermedad Como la depresión Está de su puta madre ¿Has visto que Un chingo de alcohólicos Se han muerto últimamente? Un chingo de alcohólicos Se han muerto últimamente Y el que más me dolió Fue un padrino Que era mi amigo Hijo de su puta madre Que casi le miento Su puta madre Cuando se murió Con ganas de decir Hijo de tu perro madre Porque le fui a dar Una junta de ayuda Casi casi cuando cumplió Cuarenta años Y le dije Salga de la puta depresión Hijo de su pinche madre Bueno no si le dije Porque yo le tenía Mucho respeto a mi padre Y no No pero así La di a entender O sea salga de su puta depresión Bueno Y se murió de depresión Y muchos alcohólicos Están muriendo de depresión Porque se les acabó La alegría de vivir Diciendo Se les acabó La alegría De servir Se les acabó La pinche alegría De estar en su grupo Y no está No está la pinche Triana chinga A su madre ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? A ver tú Nueva hora Le póngase a servir Pero con el puto ejemplo Dicen que las palabras mueven Pero el ejemplo arrastra No es lo mismo Que le digan Dale Mario Ponte a servir Y la otra dice Chinga ¿Y tú cuándo? ¿Tú cuándo? Por eso estamos cayendo En tanta apatía Dentro de los grupos Por eso nos está cargando La verga La mayoría de los alcohólicos Porque se nos está cargando Los Los alcohólicos Los alcohólicos Gracias por ver el video.